Más de 310.000 personas, entre ellas 90.000 civiles y 16.000 niños murieron en Siria desde el comienzo de la guerra en marzo de 2011, anunció este jueves el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La cantidad de periodistas presos en el mundo aumentó en este 2016, en particular en Turquía, donde más de 100 periodistas se encuentran detenidos. Tras el intento de golpe de estado fallido de julio pasado, condenó en un balance anual publicado este martes, Reporteros Sin Fronteras, la organización señaló que actualmente hay 348 periodistas, incluyendo blogueros, detenidos en todo el mundo. Los hijos de familias afganas en condiciones de pobreza, que regresan de Pakistán y no van a la escuela, tienen cada vez un mayor riesgo de terminar en un matrimonio temprano o siendo víctimas de trabajo infantil. Según una encuesta publicada este jueves por la organización Save the Children, los padres que enfrentan la pobreza suelen pensar que esa es su única opción que asegura estabilidad a los menores.